En el auditorio de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios hemos dado relanzamiento a Pymes al Mundo, una iniciativa que hace unos años ya se lanzó desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y con la participación de la International Chamber of Commerce, ICC, que tiene sede en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios en la Argentina. Ha sido el relanzamiento con la participación de muchas entidades internacionales, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, Aladi, el International Trade Center. Con participación de público hemos hecho, a través de conexiones digitales, vínculos con todo el mundo, relanzando la plataforma. La comunidad PAM ofrece una cantidad de herramientas y de instrumentos de mucho valor para las Pymes que quieran internacionalizarse. Por lo tanto, ser parte de la comunidad PAM permite, en primer lugar, tener acceso a contrapartes, empresas en el mundo que puedan ser clientes o socias. PAM tiene acceso a proveedores de información comercial o de oportunidades comerciales que vienen de la enorme cantidad de cámaras de comercio del mundo que son parte de la World Chamber Federation, con la que tenemos una alianza en PAM, o de plataformas con las que tenemos vinculación. Por ejemplo, la plataforma del BID, Conectaméricas, que tiene centenares de empresas ofreciendo y demandando. Lo mismo que la plataforma digital de Aladi. Por lo que lo primero es contacto con empresas en el resto del mundo, en las cuales se pueden encontrar clientes, oportunidades o socios. En segundo lugar, PAM ofrece asistencia técnica como para mejorar la capacidad competitiva. Tenemos acceso a herramientas exclusivas de las más importantes instituciones del mundo, la Organización Mundial de Comercio, International Chamber of Commerce, la ITC, la International Trade Center en Ginebra, Suiza, que provee asistencia técnica, información relevante, instrumentos para mejorar la competitividad de las PYMES y están disponibles en PAM. En tercer lugar, vamos a tener programas de capacitación y de mejora en la condición competitiva de la empresa provisto por los mejores. Por ejemplo, Mercado Libre, la empresa Mercado Libre, que es Alianza Estratégica en PAM. Y finalmente, PAM va a ir generando regularmente actividades de networking, con empresas, con cámaras, con asociaciones, que permiten horizontes para muchos. Por ejemplo, hoy con la Cámara de Comercio de Israel, estamos generando oportunidades que hay de empresas israelíes, que están demandando productos que la Argentina puede ofrecer a través de empresas que están vinculándose con ellos a través de PAM. Y eso es algo que surge regularmente con alianzas concretas, dinámicas, vivas. Por ejemplo, inmediatamente otra en Barcelona. Y eso va a seguir en adelante. Yo creo que el valor es enorme y la oportunidad depende de que las empresas la aprovechen. Gracias. 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 Gracias.